Y con detalle obviamente todo lo que sucedió en Zürich, pues ayer, ayer en la tarde-noche, yo creo que la fiscalía de los Estados Unidos hizo casi una redada en el hotel de Zürich, mismo hotel que yo conozco muy bien, el Bauer Alack, y si ellos lo hicieron deben de tener un juicio o una orden de aprehensión. Sería muy triste que resultaran ciertas todas estas acusaciones. Todos como miembros del fútbol queremos que el campo de juego sea parejo para todos y que no haya ventajas para nadie, y que si alguien comete un ilícito, pues que la justicia lo juzgue y que lo pongan donde debe de ponerlo. También por ahí leí que uno de los testigos que tienen acá en los Estados Unidos, el FBI, era Chuck Glaser, que era el antiguo director ejecutivo de CONCACAF. Y bueno, si él les dio información o dentro de la investigación encontraron ilícitos, pues que se castigue al culpable, punto. Y sería una pena, pero también todo esto sirve para limpiar la casa. Mira, siempre que hay un ilícito en algún momento, un abuso en algún momento, debe de verse con preocupación para que ya no vuelva a suceder y para que el que tenga la culpa la pague, ¿verdad? Y que todo el mundo ya se sienta que no puede cometer este tipo de ilícitos sin sufrir una consecuencia. Y que tenga... Y que tenga... ¡Chau! ¡Gracias!